Si ya sabes que no te quiero ver, déjame en paz, déjame molestar Estoy harto de discutir, déjame ser feliz, pero no junto a ti Me engaño, me hizo daño, siempre confié en ti Y ahora has matado, todo el amor que sentía yo por ti Me dijiste que eso no iba a pasar, y ya ves ahora soy, apunto de llorar Y ahora has matado, todo el amor que sentía yo por ti Me engaño, me hizo daño, siempre confié en ti Y ahora has matado, todo el amor que sentía yo por ti En tu mente solo hay vanidad, llena de presención y cinismo total Maldita la hora en que me fui enamorar, y esto les servirá a los que me han de escuchar Maldita la hora en que me fui enamorar, y esto les servirá a los que me han de escuchar